Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy quiero invitarlos a que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora porque vamos a hablar de un tema que les va a encantar a usted mamá, papá, maestro, niña o niño que están interesados en cuidar nuestro planeta y se trata de la cumbre infantil morelense por el medio ambiente y hoy para hablar justamente de los detalles se encuentra con nosotros en el estudio Anaí Contreras Villaseñor, directora de educación ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Anaí, es un gusto tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros. Al contrario, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Anaí, pues ya nuevamente se abre la convocatoria para esta cumbre infantil morelense por el medio ambiente pero cuéntanos, ¿qué es la cima? Sí, bueno, la cima es, como tú lo decías, es una cumbre, es un espacio que se ha desarrollado y se ha consolidado un espacio para que los niños, las niñas de Morelos y también de los otros estados de la República e incluso de otros países que nos han visitado y que han estado con nosotros en la cima puedan expresarse, puedan convivir, puedan hacer un intercambio de ideas, incluso de obstáculos y cómo han podido resolver esos obstáculos en temas relacionados con el medio ambiente en sus centros escolares. Es decir, es un programa en el que los mejores niños de las escuelas pueden participar, ¿con qué propuestas? Así es, bueno, ellos tienen que hacer un proyecto ambiental en sus escuelas. Generalmente nosotros en la convocatoria salen las bases donde ellos tienen que, junto con los docentes, junto con los padres de familia y toda la comunidad escolar, tienen que trabajar para poder desarrollar un proyecto ambiental. Entonces, hemos tenido distintos proyectos a lo largo de estos años. Los temas en los que se centra este año la convocatoria y, bueno, siguiendo el lema de la cima 2018, que es porque planetas solo tenemos uno, las temáticas a las que tienen que ir enfocados estos proyectos es agua, es suelo, energía, biodiversidad, cambio climático y valores sustentables. Entonces, bueno, la idea es que los niños en sus planteles trabajen sobre estos temas. Tenemos siempre diferentes proyectos bastante interesantes. Nos hemos topado con proyectos que tienen que ver con biodiversidad, con tener bancos de semillas, con tener reforestaciones, otros proyectos que tienen que ver con los residuos sólidos. Entonces, tienen separación, tienen incluso campañas de consumo responsable, de prohibición de algunos productos como unicel en las cafeterías. Hemos tenido proyectos bastante interesantes y yo sé que este año tendremos igual muchas experiencias y ejemplos bastante interesantes y novedosos por parte de los niños. Oye, además lo que me encanta es de que es un foro integral. Es decir, si bien los niños son los que tienen que desarrollar el proyecto, también los papás y los maestros se incluyen. ¿Por qué, Ana? ¿Y por qué es tan importante involucrar a toda la comunidad? Bueno, porque muchas veces los niños nos cuentan, nos dicen, la verdad que los niños que van a CIMA no son niños que no tienen ni idea de estos temas, son niños que están muy despiertos, están muy atentos a través de todo el programa, de todos los talleres, las actividades que nosotros les tenemos preparados, pues ellos aprenden nuevas cosas, tanto conocimientos como herramientas técnicas y se va formando esta parte de tener principios, de tener valores que puedan crear relaciones más armónicas con el medio ambiente. Y bueno, lo que hemos visto y lo que nos dicen los niños es que al involucrar a otros actores importantes en su vida cotidiana, como son los maestros, como son los padres de familia, es más fácil que ellos puedan realizar acciones, exactamente, dar resultados en sus casas, en sus escuelas. Entonces, bueno, sabemos que de hecho nos dicen que de pronto llegan a sus casas y dicen, mamá, es que ya no podemos tirar la basura así, tenemos que separar. Y dicen, y están sobre eso hasta que la mamá finalmente dice, ok, hagamos composta o separemos la basura o hay que cuidar el agua. Entonces, bueno, la importancia de poder involucrar a toda la comunidad escolar también es por el hecho de que es un problema de todos, no es nada más un problema de los niños y la resolución no debe de ser nada más de los niños. Entonces, sabemos que es una pieza fundamental, pero tratamos de trabajar con los profesores, con los niños, con los facilitadores que nos acompañan en este evento para poder reforzar estos conocimientos, estas habilidades. Y es que me encanta porque el lema justamente dice, porque planeta, solo tenemos uno. Solo tenemos uno y esta cumbre forma esos agentes de cambio que, curiosamente, van a cumplir ahorita esta cima 19 años. Es decir, el primer niño que estuvo en la cima ya ahorita, pues, ya tiene 30 y tantos años y que al final se convierten en estas semillitas que logran cambiar, pues, nuestros hábitos. O sea, Ana, y en este sentido, ¿qué proyecto en lo personal te ha llamado más la atención o algunos proyectos de éxito en estas diferentes temáticas que se tocan en la cima se tienen registrados? Pues, mira, sí, efectivamente tenemos ya escuelas que llevan participando con nosotros más de ocho años consecutivos, que ellos están esperando y súper atentos a que en el momento en que sale la convocatoria son los primeros a registrarse. Es el caso de una escuela en Atlatlauca, una escuela primaria, y que, bueno, tiene ya, han metido diferentes proyectos a lo largo de los años y, bueno, actualmente ya tienen un proyecto integral impresionante donde tienen... Una escuela sustentable. Exactamente, donde tienen, han ido poco a poco, porque es un proceso también, este, a veces lento, pero, bueno, han ido haciendo composta, separando los residuos, ya con esa composta producen ya una tierra muy fértil, entonces tienen, este, también una producción de herbolaria, bueno, más bien de plantas medicinales y ahora están también produciendo incluso pomadas, este, de tinturas, entonces, bueno, ellos han, han, este, avanzado muchísimo en ese sentido, este, también la escuela que te comentaba que tiene un banco de semillas impresionante, entonces ellos no tienen mucho espacio, pero salen al campo a recolectar las semillas para poder identificarlas, este, clasificarlas y entonces, y germinarlas para después esos árboles que están germinando, poderlos introducir en las, en las zonas, ¿no? Entonces, son proyectos bastante interesantes y también nos hemos topado y hemos encontrado que casos de éxito que no necesariamente son nada más las escuelas, sino que también han sido personas en específico. Oye, pues la verdad es que es un proyecto que, que está muy interesante, yo quiero que regresando al corte me sigas platicando porque además esta cima también incluye a pequeñitos, incluye también a jóvenes, es decir, se convierte en una fiesta. Si ustedes quieren saber más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a un corte, regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes y estamos hablando de la cumbre infantil morelense por el medio ambiente. Anaí, ya viene la convocatoria, ya está abierta para que los niños que nos están viendo, los papás, pues los inscriban a participar en este, en este gran proyecto. Cuéntanos, Anaí, ¿qué se necesita para que las escuelas que nos están, pues, viendo a través de los medios públicos puedan inscribirse? Pues, bueno, como tú dices, la convocatoria ya está disponible, está en la página de la secretaría, sustentable.morelos.gob.mx y bueno, ahí son datos muy generales sobre la escuela, los que pide para la inscripción, datos que los docentes, que los directores tienen, y tienen que registrar su proyecto. Entonces, la idea, muchas veces algunas escuelas tienen la impresión de que como son escuelas que están empezando, son escuelas nuevas, que nunca han trabajado el tema del desarrollo sustentable, este, no van a participar o que la participación depende de qué tan grande o qué tan exitoso sea el proyecto. Y no es así. Nosotros siempre invitamos a las escuelas que registren un tema que les interesa y que se planteen objetivos muy concretos. También sabemos que las... ¿Como por ejemplo, cuáles? Pues también sabemos, por ejemplo, que las condiciones de las escuelas son muy diferentes. Entonces, hay escuelas que tienen espacio suficiente para hacer un huerto enorme, ¿no? Entonces, bueno, tienen todo un programa de huertos, de huertos escolares donde están participando. Pero hay otras escuelas que no tienen espacio ni para poner un contenedor de composta. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de escuelas con poco espacio que lo que hacen es crear campañas de concientización. Entonces, un grupo escolar, este, sobre un tema en específico, hace todos unos materiales visuales, este, hace carteles, hace trípticos y van a todos los otros salones, van incluso a capacitar a los docentes sobre el tema de separación o de cuidado del agua. Entonces, este, el chiste es que echen un poquito a volar su imaginación, que propongan un proyecto que quisieran desarrollar para las escuelas nuevas que van a participar por primera vez y, bueno, que puedan inscribirlo y que puedan, este, ahí poner las metas de lo que quieren lograr en este periodo de tiempo. Y, bueno, eso es lo que se necesita. La invitación y la convocatoria está abierta para todas las escuelas, tanto públicas como privadas, del estado de Morelos, de educación primaria e incluso de otros estados. Hemos tenido la participación de otros, de otros estados que, que, igual, escuelas que se han enamorado de este evento y que año con año asisten. Y no fallan. No fallan. Ciudad de México, Querétaro, ¿qué otros estados? Chiapas, hemos tenido la participación de Chiapas, de algunas escuelas de Veracruz, de San Luis, este, e incluso el año pasado nos dio mucho gusto contar con una delegación de Minneapolis. De niños que venían del extranjero. Exactamente, de niños migrantes que se enteraron de este evento, se enteraron de esta cumbre, de este encuentro entre, entre niñas y niños de, de primaria. Y, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron queremos participar y, pues, bueno, entonces tuvimos también una delegación de niños del Minneapolis. Y es que es muy, muy interesante porque la problemática de los niños, por ejemplo, hablando del estado de Morelos, que tienen en la zona de los altos de Morelos, que es difícil tener acceso al agua. A la situación de los niños de la capital o bien de la zona sur, es muy distinta. Entonces, a veces creen los niños que los problemas son iguales aquí y allá. Y cuando llegan a esta cumbre, se dan cuenta que realmente no lo es y tienen esa oportunidad de compartir esas experiencias. Claro, así es. Nosotros cuidamos, o bueno, nosotros queremos que a partir de este espacio infantil se pueda dar esa voz a los niños, ¿no? Que ellos puedan expresarse, que puedan construir juntos esta parte de las experiencias, del conocimiento. Entonces, bueno, en la cumbre tenemos también actividades en donde ellos pueden hacer esto de forma muy lúdica, de forma dinámica, en donde pueden tener este intercambio de experiencias, de ver cómo solucionaron algunos obstáculos que se presentaron durante el proyecto. También habría el panorama de conocer proyectos nuevos, temas nuevos y poder llevar esas ideas a sus comunidades, a sus casas, a sus escuelas, con sus amigos. Oye, y es que la verdad yo he tenido oportunidad de asistir a estas cimas y de pronto uno se quiere volver chiquito otra vez porque te encuentras con que hay niños que no tienen ese contacto con la naturaleza o que les es difícil ir al bosque o a la selva y llegan ahí porque se desarrolla esta cumbre en un ambiente natural y pueden tocar reptiles con cierto cuidado, les empiecen a explicar. Háblenos más de eso, del involucramiento del CIP, del AWAEM, de expertos en biodiversidad, de expertos en estos temas que pueden explicarles a los niños el por qué es importante cuidar los recursos naturales. Sí, bueno, nosotros creemos que no hay mejor aprendizaje que vivirlo. Entonces, lo que hemos hecho es que toda la metodología que se ha desarrollado para el trabajo con los niños de primaria y es a través de talleres y de actividades que sean vivenciales, donde ellos efectivamente más que decirles, que leerles la información de cómo son los peces o cómo son las mariposas o ponerlos a hacer manualidades que de pronto son acciones que ellos realizan en sus escuelas o que es más fácil que las realicen en sus escuelas. Nosotros hemos tratado dentro del comité organizador de que toda la oferta de talleres que nosotros les ofrecemos estén relacionadas con que ellos puedan vivir esas experiencias. Ahora sí que ver, tocar, jugar, aprender. Exactamente. Entonces, bueno, pues sí tratamos de llevarlos a espacios naturales, donde ellos puedan ver esa dinámica de intercambio entre el pececito y el río y la importancia, la calidad del agua y que no se quede nada más en lo que te están diciendo. Entonces, efectivamente, con nosotros participa el Centro de Investigaciones Biológicas del Aguaem, participa también la Facultad de Ciencias Biológicas del Aguaem y entonces son más de 40 talleres los que tenemos durante la cima. Y bueno, son investigadores, son profesores que llevan años de experiencia en estos temas y que el objetivo es que puedan llevar a los niños, puedan guiarlos, puedan enseñarles esta cuestión vivencial de conocer, como tú dices, los reptiles, de conocer las dinámicas, el equilibrio que hay entre las especies en un espacio natural, que puedan conocer también la diversidad de insectos que puede haber también en un área. Ah, porque se comen los insectos incluso. Sí, ese es de nuestros talleres favoritos. Tenemos un taller de cocinando con bichos, donde precisamente se habla del valor nutricional y del uso sustentable también de los recursos naturales, en este caso los insectos. Entonces, bueno, ellos hacen sus cuadritos como de Choco Crispis con larvas de tenebrio y bueno, una serie de bichos que ellos son los más felices de probarlas. Definitivamente yo creo que esta es una experiencia que los niños se llevan para toda la vida. Yo quiero que después del corte tomen nota de todos los requisitos que necesitan ustedes tener para participar en esta convocatoria que ya está abierta de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Regresamos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes y estamos hablando de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente CIMA, que este año celebra ya 19 años. Anaí, muy contentos de que este foro siga. Sí, así es. Nos tienen muy emocionados tener esta nueva edición. Como siempre estamos buscando que los talleres, que las actividades sean novedosas, involucrar a más personas interesadas en participar, tanto el comité organizador como talleristas, como facilitadores y bueno, todos los que estamos involucrados en la organización de este evento. Y es que la verdad es un trabajo que lleva 10 meses de planeación para llegar, ahora sí que a una cumbre. Están incluidos varias instituciones, tanto educativas como de la sociedad civil Anaí, pero si bien es cierto que este año cumplimos ya 19 años, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos retos para que este foro siga otros 19 años más o qué sé yo, para que sigamos fomentando esos agentes de cambio? Bueno, la CIMA tiene un decreto en donde está, el gobierno del estado está obligado a realizar este evento, entonces, y bueno, y también se ha consolidado ya como un espacio muy importante para los niños, ¿no? Yo me atrevo a decir que es el programa de educación básica para educación de primaria más importante, el evento más importante de educación ambiental, en todo el país. Exactamente, en todo el país, por eso nos visitan tantos estados, incluso otros estados han acercado con nosotros a preguntarnos cómo le hicimos, cómo empezó este evento, quién lo impulsó, quiénes participan, cómo se hace incluso la cuestión logística de estos tres días para ellos poder replicar este evento en otros estados. Entonces, bueno, afortunadamente el decreto nos asegura que el programa tenga continuidad. Creo que el verdadero reto es seguir manteniendo, que se siga manteniendo como un espacio planeado, pensado y para los niños, ¿no? Que ese sea el verdadero objetivo, que no se cambien las actividades o que no cambie el sentido de esta cumbre. Que, bueno, por la experiencia que hemos tenido, hemos visto que este tipo de talleres vivenciales, que abrir el espacio también de organización a las instituciones educativas de educación superior, como el caso de la UAM, como el caso de la OPEMOR, también la importancia de la participación ciudadana, de que participen organizaciones de la sociedad civil, que lo tenemos en el comité, pues lo que hacen es que fortalecen también ese trabajo. Muchas de esas son personas que tienen muchísima experiencia en el trabajo con niños, ¿no? Como el caso de la vecindad, por ejemplo, que este año está participando con nosotros. Entonces, bueno, son personas que tienen muchísima experiencia, que están en cuestiones metodológicas, en lo más novedoso de cómo poder acercar estos temas a los niños. Entonces, yo creo que el reto va en ese sentido, de que pueda seguirse abriendo este espacio para que dentro del comité participen estos diversos actores que lo que hacen es enriquecer la oferta, subir la calidad también de las actividades que se les ofrecen a los niños y, bueno, sumar obviamente los esfuerzos que durante estos tres días se necesitan muchos porque terminamos siempre todos los del comité cansados, pero con una sonrisa enorme. Pues yo creo que también a ustedes que nos están viendo, niños, jóvenes también, es importante que se apropien de estos proyectos que al final de cuentas, pues nos van a ayudar a todos porque, como decía el lema o como dice el lema de este año, porque planeta solamente tenemos uno. Y además también jóvenes universitarios que quieran participar para ser facilitadores, es decir, para ayudar a todas las actividades. También hay una, va a haber una convocatoria para ellos, a los maestros, es decir, se convierte en toda una fiesta, Nay. Pero yo quiero que me recuerdes, antes de despedirnos, en qué temáticas pueden inscribir el programa, las fechas que tenemos límites para poder recibir estos proyectos y, pues, bueno, cuándo va a ser esta decimonovena Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Claro, bueno, este año ya la convocatoria nos da muchísimo gusto que ya esté circulando, que ya haya sido el lanzamiento y, bueno, la cima este año va a ser el 19, 20 y 21 de septiembre. Ok. Este, y los temas sobre los cuales pueden inscribir los proyectos es agua, suelo, este, aire, energía, consumo responsable y manejo de residuos sólidos, biodiversidad, cambio climático y valores sustentables. Entonces, bueno, las escuelas pueden inscribir sus proyectos en relación a estas temáticas. La fecha límite que las escuelas tienen es el 22 de junio. El registro, como les comentaba, ya está abierto para que puedan inscribirse ya, este, en la página de la Secretaría. Y, bueno, también para los estados invitados que, que, que todos los años participan con nosotros y algunos otros estados que nos estén escuchando y que se quieran sumar. Ok. La, el registro para ellos va a ser hasta el 31 de agosto. Perfecto. Y nos puedes recordar estas redes sociales, donde pueden consultar más información, la página de internet, para que también tenemos material donde pueden conocer las actividades de otros años y que puedan animar a los niños o ustedes niños puedan animar a sus papás y a sus maestros para que inscriban a su escuela. Así es, sí, les recordamos la página de la Secretaría, que es sustentable.morelos.gov.mx. Ahí, este, está el registro. También en los teléfonos de la oficina, por cualquier duda, cualquier aclaración que tengan sobre, sobre el registro o sobre los proyectos, que es el 312-6323. Y, bueno, también en las, en las redes sociales de la Secretaría. Que es Sustentable Morelos en Facebook. Y también pueden encontrar Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Es una fanpage en donde van a poder encontrar ese material para que puedan conocer cómo se divierten los niños. Porque, además, es una ventana de oportunidad muy grande. Porque, si bien es cierto que van los delegados y las delegadas que hayan tenido un mejor desempeño, también es cierto que hay captación de talentos. ¿O no es así? Sí, así es. La verdad, nos hemos encontrado con, ya incluso con personas que participaron hace, como tú dices, ¿no? Hace 18 años en las, en las primeras cimas. Y que, bueno, incluso tuvimos un compañero en la Secretaría de Desarrollo Sustentable que, que ahorita está, este, creo que en Inglaterra, trabajando, ¿no? En temas de, de medio ambiente. Y, bueno, que él empezó en esta cima, que fue a la primera cima, ¿no? Entonces, nos da a todo el comité organizador muchísimo gusto, emoción, este, nos conmueve que haya estos casos de, de éxito, que haya, que durante las dieciocho ediciones que, que se ha dado este evento, se haya inspirado a más de siete mil niños que son los que han participado. Siete mil niños. Siete mil niños, exactamente. Este, que, que a lo largo de estos años han participado y que, y que sabemos que en muchos de ellos se ha quedado la semillita. Pues, me da muchísimo gusto anunciar este tipo de foros. También hay una niña que está participando con los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ya como conductora, que justamente la captaron dentro de esta cima. Anaí, yo te agradezco mucho que hayas venido. Este es tu espacio para seguir promoviendo, pues, todos los programas de educación ambiental que tenemos en el Estado. Muchas gracias. Pues, gracias a todos ustedes. Recuerden, ingresen a la página de internet sustentable.morelos.gov.mx, consulten la convocatoria e inscriban ya a sus escuelas. Mi nombre es Brenda Álvarez. Le damos las gracias a todo el equipo de producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión que hacen posible, semana con semana, Alternativas Verdes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.